Y llega uno de los segmentos más esperados de esta semana, Bajo la Lupa, y recordará seguramente usted el caso de Eli Batriz, una pequeña de tan solo seis años, quien habría desaparecido en el oriente del país y apareció 48 horas después en el río Motagua. Esta fotografía fue tomada por la madre de Eli, diez minutos antes de su extraña desaparición en la notificación Valle del Motagua de Gualanzacapa. Familiares, vecinos, amigos y las autoridades se unieron en búsqueda de la pequeña. Era una angustia que yo sabía como madre que cada segundo que estaba pasando iba a ser vital porque pensábamos, ¿dónde estaba? Yo corría bajo el agua con mi teléfono alumbrando, que se me murió mi teléfono porque se mojó y pensaba, ¿dónde podría estar? Todavía la encuentro, todavía la alcanzo, todavía la ayudo, o sea, es... Ay, no sé, no se puede explicar. Porque era niña dulce, amorosa, le encantaba jugar conmigo, yo era su papi. Le gustaba brincar, le encantaba que yo le diera mi celular, me lo quitaba. A mí era lo único, me hacía berrinche porque yo la cumplasía en todo. Casi 48 horas después de su desaparición, fue encontrada sin vida, flotando en el río Motagua, en la aldea El Quetzalito, Puerto Barrios y Zaval. Se estima que su cuerpo recorrió 180 kilómetros antes de ser localizada, pasando por alrededor de 38 comunidades, caceríos y aldeas, para llegar a la desembocadura de la Bahía Omoa, sector por el que fue localizada, sin que nadie se percatara. Situación que pone en tela de juicio, si la muerte de la pequeña se trató de un accidente o un crimen. Hay mucha contaminación en el río Motagua, mucha basura y no podían pasarse, enredaban. Había mucha palizada en ese momento. Entonces, pensábamos que por ahí podría estar ella enredada, que es lo lógico si ella hubiera caído atrás de su casa. Es lógico que ella tenía que haber quedado enredada ahí y no fue así. Es por eso que nosotros estamos suplicando y exigiendo a las autoridades que se hagan presentes, que continúen la investigación. Al momento que Eli desapareció, tenía una tablet en la mano. El padre explica que cuando eso sucedía, la pequeña no prestaba atención al camino, por lo que para él es casi imposible que haya podido salir de la vivienda sin caerse, en condiciones de lluvia y en tan poco tiempo. La última localización del dispositivo electrónico señala un barranco, donde aparentemente ella cayó, pero entre el barranco y el río existen aproximadamente seis metros, que la pequeña tuvo que haber caminado después de caer entre la maleza para ser arrastrada por la corriente. Ellos bajaron, se les pidió que por favor revisaran toda esa área, que revisaran el cerco que está antes de llegar al río Motagua. Después del cerco está la playa para que ellos vieran si entre los alambres habían algunos cabellos de la nena, rasgos de que ella hubiera pasado por ahí, porque ese alambrado, ese espigado tiene mínimo un pie de diferencia entre cada hilo y no encontraron nada tampoco. El día siguiente, ya tipo siete de la mañana, vino la brigada del ejército. Ellos estuvieron rastreando toda el área con un metro de diferencia. Caminaron todo ese sector, arriba abajo, y tampoco ellos encontraron ningún rastro de que la nena hubiese caminado o hubiese caído en esta área. El Inacif reveló la causa de muerte. El reporte detalla que falleció por asfixia por sumersión. Durante el procedimiento de la necropsia se aplicó el protocolo de Minnesota y femicidio, dictamen que se trasladó al Ministerio Público. Los resultados, así como inconsistencias en las declaraciones de testigos, la condición en la que se localizó el cuerpo de la pequeña y otras incongruencias que han encontrado en el caso, cada vez lo alejan más de una escena accidental y ha hecho que éste sea trasladado a otra fiscalía. El caso inició por la desaparición, ¿verdad? En este caso, pues la fiscalía de Hualán inicia la investigación, como posteriormente se localiza el cuerpo de la niña en Izabal, la fiscalía procesa la escena e investiga el hecho. Y pues derivado de este procesamiento y de estas diligencias de investigación que se realizaron en Izabal, el caso es trasladado a la fiscalía contra el delito de femicidio, por ser una fiscalía con competencia especializada, una fiscalía que tiene mucha experiencia en este tipo de investigaciones. Hasta el momento es un misterio cómo perdió la vida la pequeña Eli. Diversas son las interrogantes que rodean su muerte y pocas las respuestas que se han podido dar. Los días transcurren y la esperanza por encontrar la verdad persiste. Pero arriba hay un Dios que todo lo ve y se va a hacer justicia, porque definitivamente pensamos que aquí hay mano criminal. Eli Samara Batros Barrientos es el caso de una pequeña de tan solo seis años quien habría desaparecido en Gualanzacapa un 3 de julio y que ha trascendido fronteras, ha causado conmoción y las autoridades aún se encuentran investigando. Su señora madre asegura que hubo mano criminal, pero hay más dudas que respuestas. Vamos a conocer un poco más acerca de este caso. Podemos observar en pantalla, por ejemplo, el nombre de esta pequeña. Hablamos de Eli Samara Batros Barrientos, como habríamos mencionado al iniciar esta nota de alto impacto. La edad cinco años y nueve meses. Su condición es una de las que llama más la atención porque ella padecía de autismo leve y desapareció el 3 de julio, apareciendo 48 horas después tras varias búsquedas por parte de las comunidades que se unieron a esta investigación también junto al Ministerio Público. Vamos a mostrar ahora en este wall para que usted pueda observar cuál fue el recorrido donde desaparece esta pequeña que fue nada más y nada menos, deje mencionarle, amigo televidente, fueron 180 kilómetros. Podemos observar todo el recorrido que hizo desde su vivienda, que en este caso hablamos del Valle de Motagua, una lotificación en Gualanzacapa, y sigue su recorrido, más de 180 kilómetros, como lo hemos mencionado, y fue localizada finalmente en Puerto Barrios y Zaval. Entonces, acá es precisamente donde queda localizada también la tablet, que es una de las preguntas todavía que se realizan muchas personas, pero como lo hemos mencionado, es un caso que se encuentra bajo investigación. Este es el recorrido del cadáver de esa pequeña de tan solo 6 años de edad. Y bien, vamos a mostrarle también en pantalla más detalles con respecto a las investigaciones de este segmento especial bajo la lupa. ¿Dónde está la tablet? Es una de las preguntas del millón. ¿Nadie se percató de su cuerpo? Es seguramente otra de las dudas que han surgido en torno a este caso. ¿Cómo soportó el pañal, la corriente, por dos días consecutivos? Es algo que aún nadie se logra explicar. Y otra de las preguntas que también ha trascendido es qué pasó con Eli minutos antes de su desaparición. Como lo hemos mencionado, hay más dudas que respuestas. Una pequeña de 6 años que padecía de un autismo leve. Pero, ¿de qué trata esta enfermedad? Vamos a conocer un poco más de detalles. Vamos a conocer un poco más de detalles.